Me acerqué, no pude evitar decirle, que bien se ve, me vuelves loco. Mueve esa cinturita, quiero verte bailar, yo le invito una cita y vamos a hacerlo mamá. Que tiene tu cuerpo, que me vuelve loco, me tienes envuelto chica, vente pa' acá. Tú mi chica latina bonita, de mi barrio la más señorita, su boquita de pesa, calor y belleza, yo tengo lo que necesita. La cinturita, la mueve y se pone loquita, sale con amigas, le da para arriba y veniendo la cola te excita. Cuando mueve la cola, cuando mueve la cola, mi chica latina bonita te hechiza y te descontrola. Cuando mueve la cola, cuando mueve la cola, mi chica latina bonita te hechiza. Mueve esa cinturita, quiero verte bailar, yo le invito una cita y vamos a hacerlo mamá. Que tiene tu cuerpo, que me vuelve loco, me tienes envuelto chica, vente pa' acá. Mueve esa cinturita, quiero verte bailar, yo le invito una cita y vamos a hacerlo mamá. Que tiene tu cuerpo, que me vuelve loco, me tienes envuelto chica, vente pa' acá. Ella prende la pista cuando se menea caliente con su movimiento, con esa minifalda mostrando la nalga le gusta moverse bien lento. Yo estoy bien atento, le digo llegó tu momento, si tú que te toco yo así te provoco y nos vamos a hacerlo violento. Cuando mueve la cola, cuando mueve la cola, mi chica latina bonita te hechiza y te descontrola. Cuando mueve la cola, cuando mueve la cola, mi chica latina bonita te hechiza. Mueve esa cinturita, quiero verte bailar, yo le invito una cita y vamos a hacerlo mamá. Que tiene tu cuerpo, que me vuelve loco, me tienes envuelto chica, vente pa' acá. Mueve esa cinturita, quiero verte bailar, yo le invito una cita y vamos a hacerlo mamá. Que tiene tu cuerpo, que me vuelve loco, me tienes envuelto chica, vente pa' acá. Ay, qué soltura bebé, me pones grave, cuando te miro siento que me falta el aire. Y yo te puedo llevar a volar, si te dejas llevar por mí. Mueve esa cinturita, quiero verte bailar, yo le invito una cita y vamos a hacerlo mamá. Que tiene tu cuerpo, que me vuelve loco, me tienes envuelto chica, vente pa' acá. Yo, once again. Suelta. Chile, España. Cuorca Jiménez. Tu eclas, Melody. Ya lo sabes. Latina. Do it. True Hollywood Records. Vibra Music. Yeah